Basureros se enteran que la mujer enviudó, entonces un día van a visitarla para hacerlo impensable Después de que Belbec perdiera a su marido, vio que el camión de basura se detenía frente a su casa Sorprendido observó como varios hombres salían de allí para dirigirse hacia ella Y lo que hicieron a continuación, nadie lo esperaba Belbec estaba casada con un hombre llamado Charlie Poveromo Y hace 8 años, él hizo algo que muchas personas nunca podrán olvidar Él se precató que los recogedores de la basura se encontraban en dificultades cuando hacía un calor intenso Si, trabajar bajo el sol ardiente era incómodo Asimismo a ellos, no eran los únicos que luchaban para mantenerse fríos e hidratados Charlie también notó que algunas de las personas que trabajaban en la construcción También estaban teniendo problemas en aquel verano Entonces, decidió hacer algo para cambiar eso Salió corriendo hacia su cocina, agarró un manojo de vasos de plástico, una gran jarra de agua fría Y se aseguró que todos obtuvieran lo que quisieran Después de que Charlie viera cuán agradecidos estaban los trabajadores locales Por el refrescante alivio brindado Se dirigió a la tienda y llenó su refrigerador con varias botellas de agua y cubos de hielo Él dijo a los trabajadores que a partir de ese día Su caja térmica estaría siempre llena y disponible Para todo aquel que necesite refrescarse durante todo el verano Con el tiempo Charlie agregó más que solo agua, uso jugos e incluso comida Pronto, no solo comenzaron a llegar constructores o empleados de la limpieza Sino también policías y hasta bomberos Todos iban a la casa de Charlie para descansar a la sombra de su jardín Y tomarse un agua fría o algún jugo Sin embargo, cuando llegó el próximo verano La caja que mantenía fría los alimentos no estaba Muchos habían quedado confundidos La pareja había estado casada durante 37 años Pero Charlie había fallecido de un ataque al corazón 3 meses antes de que llegara el verano Proveer agua fría y alimento fue lo último que estaba en la mente de su esposa Cuando él murió, la mujer no tenía mente para nada más que solo extrañarlo y recordarlo Pero una vez que el clima comenzó a calentarse Ella pensó, oh Dios mío, las botellas de agua A pesar de la abrumadora pena que todavía sentía Belbec se puso de pie, se dirigió a la tienda y compró suficientes botellas de agua para algunos días Charlie había hecho de eso una tradición Y ella tenía que continuarla como una forma de honrar a su amado esposo Cuando los recolectores de la basura vieron la caja enfriadora una vez más Notaron que estaba acompañado de una nota Al acercarse, se enteraron de lo que había pasado Allí Belbec les había explicado su situación Y hasta había dejado unas tarjetas de oración para Charlie En caso de que no lo supieran Mi esposo Charlie falleció repentinamente a los 57 años el 10 de marzo Haré todo lo posible para continuar proporcionando agua embotellada Dijo la reciente viuda Consciente de lo doloroso que debe haber sido para Belbec continuar tratándolos con agua helada Los trabajadores le hicieron algo especial para ella Le hicieron saber lo agradecidos que estaban por la generosidad de Charlie Y por ella Ya que había decidido continuar con su tradición Escuché el inconfundible sonido del camión de basura detenerse Y cuando volteé a mirar Observé con asombro como cada hombre se bajaba del vehículo El conductor salía para unirse a ellos y se pusieron juntos en línea recta Pronto saludaron a nuestra casa y a mí La verdad no me lo esperaba Fue algo impensable Al ver eso mis ojos se llenaron de lágrimas Mi cuerpo comenzó a temblar a medida que uno o uno se acercaban a mí Tomaban mi mano Me daban un abrazo Y me decían cuando lamentaban mi pérdida Y que nadie nunca les había mostrado alguna vez La consideración y el aprecio que mi esposo tenía Luego lentamente uno por uno tomó una botella de agua Volvieron a subirse al camión Y dieron un fuerte pitido cuando se marcharon En honor a Charlie Después de que la gente se diera cuenta del trato especial de Charlie y Belbeck Decidieron hacer lo mismo Y llamaron a esta tradición Charlie y sus enfriadores Y ahora están ubicados en todo el país Cada persona que hace esto Demuestra su valor y amor Aunque Charlie ya no esté aquí Belbeck por ver homo Sabe que él está cuidando Él está sonriendo para ella Mientras la observa manteniendo este legado especial Esta es la prueba de que un simple gesto de bondad Puede desencadenar muchos más Si estás de acuerdo conmigo Por favor danos un me gusta Comparte y comenta Yo soy Gustavo Valés Muchísimas gracias Por visualizarnos Por cierto No olvides suscribirte a este canal Y a seguirnos En nuestras redes sociales Hasta la próxima